Un incendio en una residencia de ancianos de Sevilla ha dejado tres heridos graves y un fallecido. Otras 68 personas han resultado heridas o ilesas y han sido trasladadas al pabellón San Pablo de la ciudad. Debido a la gravedad del suceso, todas las dotaciones de bomberos que estaban de guardia se han desplazado hasta el edificio, ubicado en el distrito San Pablo Santa Justa de la capital andaluza. La residencia de ancianos a Dorea, ubicada en la calle Baltasar Gracián de la barriada de San Pablo de Sevilla, capital, ha sufrido en la noche de este martes un incendio en el que una mujer octogenaria ha fallecido. Además, hay al menos tres heridos graves hospitalizados y 68 ilesos y menos graves. El fuego se ha originado en la tercera planta del inmueble, donde había personas atrapadas en el interior, por lo que ha sido necesaria la intervención de varias dotaciones de bomberos y de servicios de emergencias, que han desplegado un operativo en las inmediaciones. Los propios vecinos de la zona han colaborado en los trabajos de desalojo, llevando mantas de sus propias viviendas y auxiliando a los residentes. Finalmente, el fuego ha quedado prácticamente sofocado y los ocupantes de la residencia podrían pasar la noche en el Polideportivo de San Pablo.